Hola, buenas tardes. Aquí David Pons desde el Círculo Artístico, desde Ciudadela. David Pons, maestro fide y fide trainer. Vamos a ver hoy una partida del gran Bobby Fischer, Robert James Fischer, contra Wolfgang Unziker. Mucha gente conoceréis a Unziker por la famosa partida que jugó Karpov con él. Y si no, os recomiendo que busquéis Karpov Unziker y veréis una jugada, no diré cuál, que ha pasado a la historia para entender lo que es el tema de columna en el ajedrez. Y eso lo dejo por deberes, ¿vale? Tanto a los alumnos que tengo como a los que estáis aquí al otro lado de la pantalla. Y, bueno, ¿por qué hablamos de Fischer hoy, no? Básicamente porque un día 9 de marzo del 1943 nació el gran Bobby Fischer en Chicago, en Illinois. Y, de hecho, hoy haría 78 años, ¿no? Como sabéis, murió el día 17 de junio del 2008. Y esta partida creo que sencillamente os va a parecer magnífica. Sobre todo porque todo el mundo habla de las partidas de Fischer contra, bueno, jugadores un poquito más importantes como tal. Y, en cambio, esta partida no se habla tanto, no se conoce igual. Y creo que la disfrutaréis muchísimo, ¿no? Bueno, Bobby Fischer blancas y, además, porque también juega aquí una apertura que normalmente no jugaba mucho dentro de la española. Como sabéis, Fischer era un gran especialista de la española, pero normalmente jugaba alfil a 4, ¿vale? No jugaba tanto alfil por caballo, aunque tiene partidas muy bonitas con la española del cambio. Entre ellas esta que estamos viendo, que veremos hoy. Bueno, le comió en Roque. Conocemos otras partidas, ¿no? Vimos la partida del Asker con capa blanca, donde también se jugaba ya directamente de 4 y se entraba en la transición al final directamente sin damas, ¿no? Donde el blanco, con la española del cambio, como sabéis, tiene mejor estructura de peones. El negro confía en su pareja de alfiles para buscar algún tipo de contrajuego. Fischer, lo que no tenemos que hacer nunca es comernos este peón, ¿vale? Nos meten dama de 4, nos tocan el caballo y el peón y nos dejan sin enrocar. Y, evidentemente, esta jugada, caballo por e5, sería una jugada muy mala. Bueno, en Roque era la jugada preferida de Fischer. ¿Por qué le tengo tanto cariño a esta partida? Porque la española del cambio, cuando jugaba campeonatos en edad escolar, me dio muchísimos puntos. Era una apertura que, conociendo unas ideas, de hecho, yo la recomiendo mucho entre mis alumnos. Me encanta y creo que, conociendo poquita apertura, pues podéis tener unos resultados excelentes. De hecho, aquí, supongo que conocéis todos alfil g4. También se puede jugar f6, se puede jugar alfil d6, se puede jugar dama d6. Incluso hay gente que juega alfil e7, o sea, que se puede jugar de todo. No juguéis tonterías como caballo f6, donde os van a comer y después os van a poner la dama o la torre aquí en la columna abierta y tenéis el rey, o sea, que vais a tener problemas. Pero alfil g4 sí que es una de las líneas más peligrosas que, sobre todo, tenéis que conocer y estudiar un poquito más. Tenéis que jugar h3 y aquí tenéis que ir con mucho cuidado con este h5. Seguro que todo el mundo sabéis de qué líneas estoy hablando. Si nos comemos este alfil y nos quitan el caballo, la reina entrará h4 juntamente con la torre y nos van a dar mate. Aquí hay que jugar d3, el caballo en d2 y estudiar un poquito estas líneas que sí que tenéis que conoceros bien. Tanto con blancas como con negras, porque yo mismo con blancas he jugado partidas en campeonatos y he ganado partidas así, donde el negro aquí se enroca largo y digo, vale, 1-0 y he ganado la partida. Me como el alfil, vengo aquí para comerme este peón y cuando vienes a darme mate, al haberte enrocado, te digo gracias por cambiarme damas y haber perdido un alfil y haber perdido la partida. O sea que hay que conocer bien las jugadas que hacemos. Bueno, aquí le jugaron una de las líneas más sólidas, f6, contra la que hay que jugar sin ninguna duda d4, es la buena jugada. Y aquí después de peón por hay que tomar de caballo como hizo Fischer. De hecho tengo otra partida en la cabeza que me encanta de Fischer, que le jugaron aquí un c5, no será esta partida. Y con este c5 Fischer, fijaros cómo jugó, caballo b3, se dejó cambiar las damas y después de alfil d6, porque le está dando miedo que le metan alfil f4 y le empiecen a tocar los peones, aquí Fischer se metió una jugada brutal, una de estas jugadas que siempre me han quedado grabadas, que es este caballo a5, una jugada alucinante. Lo que hace es no poder mover nada el negro. Fijaros, el alfil de c8 no se puede mover. Si mueven el peón de b6, voy a hacer caballo c4 tocando el alfil con el caballo con la torre. Si el alfil se va, te voy a meter alfil f4 y todas las casillas, los peones negros están débiles y me voy a comer el peón en algún momento. Aquí, después de alfil d6, sencillamente está perdido. Otra jugada que se puede hacer después de este caballo a5 es b5. Pero si se juega b5, Fischer puede cerrar con c4 bloqueando el peón de c5 y fijaros qué plan más fácil. Voy a sacar el caballo en c3, el alfil en e3 y este peoncito y de aquí me lo voy a zampar. Imaginaros que vengo aquí, pues bueno, aquí tenemos una maniobra súper complicada para comerme el peón de c5 gratis. ¿Vale? Es una idea de Fischer que jugó en otra partida. O sea, que conoceros este caballo a5. Últimamente hay mucha gente que juega más con caballo e2, pero bueno, yo recomiendo este caballo b3 y recordar estas ideas de Fischer. Evidentemente que con negras lo que tenemos que hacer es alfil d7 primero para podernos enrocar largo y evitar los caballos a5, que son jugadas muy duras, ¿no? Bueno, aquí la partida siguió, perdón, aquí. En lugar de c5 la partida siguió con caballo e7, Fischer alfil e3 y caballo g6, caballo d2 buena. ¿Por qué digo buena? Porque mucha gente saca el caballo en c3 y con la española del cambio la mayoría de veces el caballo está mejor con este tipo de maniobras o incluso para incorporarse a f3, porque si lo ponemos a c3, este caballo no tiene buenas casillas donde poder jugar. ¿Vale? Es diferente si me han movido este peón y yo me he ido, como en la posición anterior, que este caballo va a tener buenas casillas, pero con esta estructura si metes el caballo en c3, realmente el caballo en c3 no hace absolutamente nada. ¿Vale? Alfil e3, caballo g6 y caballo d2, caballo c4. Esta maniobra recuperando en cualquier momento la parejita de alfiles, enroque, dama d3. Fijaros que no come, aunque comer es interesante, simplemente para no mejorar la estructura de peones negros. Si me como el alfil d6, el peón me comerá el caballo y realmente habré mejorado la estructura y no parece que tenga demasiada ventaja. Por eso Fischer prefiere jugar con dama d3 para comunicar sus torres y después en algún momento tirar un f4, como hizo Lasker en la partida con capa blanca que os explicaba anteriormente. De hecho, caballo e5, caballo por. Aquí comió de alfil. Fijaros que si me comen de peón, tengo jaque y voy a meter el caballito en e6 y voy a obligarte a cambiar la pareja de alfiles y el peón de e5 es débil, o sea, sencillamente estoy mejor porque te estoy cambiando piezas. Y Fischer, cuando le comen de alfil, mete este f4. La ventaja blanca reside simplemente en que tiene mejor estructura de peones, de cambiar todas las piezas y jugar un final de peones. Si yo cambio todas las piezas y juego un final de peones, voy a ganar. Estos cuatro los voy a bloquear con estos tres. Imaginaros estos peones viniendo, yo te los voy a bloquear de esta manera. Por mucho que tú me tiras los peones, ya no voy a tocar nada más. Después te voy a ganar con este cuatro contra tres en el flanco de rey. Era como jugar un final de peones con peón de ventaja, ¿vale? De hecho, aquí no cambió, se fue a d6 para mantener la pareja de alfiles y Fischer juega este f5. Este f5 ya vimos que es un poco raro, lo expliqué en la partida de Lasker, pero que es bueno sobre todo si podemos cambiar los alfiles negros. Y en la partida con capa blanca, ese alfil como se fue, si os acordáis, Lasker pudo meter un caballo en e6, que era una tortura toda la partida, ¿vale? Y después, poquito a poquito, ir tirando los peones, aunque tengamos el rey en este flanco. No pasa ras, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Y además podemos quitar este caballo y en algún momento intentaremos meter la ruptura e5, sobre todo si he terminado o si he cambiado los alfiles de casillas negras. Dama e7, alfil f4, fijaros, cambia los alfiles y ahora ya mi plan sencillamente es meter la torre en la columna, quitar el caballo y poder meter algún e5. Fijaros que le he cambiado los alfiles y que este alfil de c8 realmente es muy malo, porque choca contra mis propios peones. Además, la dama es la peor pieza para bloquear. Si el negro tuviese un caballo y lo metiese aquí, tendría problemas de blanco, porque me bloquea los peones, pero al ser un alfil y la dama ser la peor pieza para bloquear, porque la voy a quitar cuando me dé la gana, pues realmente no le va a servir para nada, ¿no? Alfil d7, re1, preparando la ruptura y primero defiendo para liberar mi dama. Torre 8, g4. Esto seguro que no lo haríais casi nadie, ¿no? ¿Cuánta gente tiene el rey enrocado y le gusta tirar peones para arriba? Poca gente. Pero, ¿qué pasa? Que este peón de f5 me da espacio en el flanco de rey. Y si me da espacio en el flanco de rey, no tengo por qué tener miedo de tirar mis peones, porque solo el rey está débil si alguien lo puede aprovechar, ¿vale? Numés, solo hay debilidades cuando realmente son aprovechables. Y aquí no es aprovechable esta debilidad. G4, dama d6 y dama g3 para preparar, aquí ya se está preparando una ruptura brutal que metió Fischer en la jugada, ahora que ya viene, que se prepara para caballo f3 y le mete e5. Buena jugada. Obligando a comer y fijaros que todas las piezas de Fischer, todas las piezas recuperan el peón. Y además después, ¿veis, no? Este 3 contra 2. Lo que os explicaba, mis 3 peones son móviles y estos 4 peones nunca puedan crear un peón pasado. Aquí está donde voy a ganar el final. Y ahora, ¿qué va a intentar Fischer? Pues lo que intentamos con la española del cambio. Lo quiero cambiar todo y me quedo con el rey contra el rey o el rey y el caballo contra el rey y el alfil y te gano la partida. El único final que será más difícil es si jugamos finales de torre. Pero finales de caballo contra alfil o finales de reyes, esto será un juego de niños, ¿no? Será muy fácil ganar. Alfil c6, torre por peón buena. Aprovecha que alfil por caballo no existe por la intermierda, ¿eh? Por la intermedia. Torre por e7. Y después de torre 8, Fischer ya lo consigue todo, ¿no? Toda la estrategia lo cambia todo. Aunque aquí mete primero caballo e5. Y sigue tirando todos los peones para arriba. Lo veis, ¿no? Seguirá tirando este 3 contra 2. Dama f4. Aquí increíble, Fischer pasa de este peón. E5 no es posible porque me van a comer el peón de f5. Pero Fischer ve que con una jugada profiláctica, esta jugada de peón, fijaros que jugada más bonita, torre 2, tranquila. Porque con dama por peón te meto esta y ya no me estás comiendo con jaque. Y te hago un doblete a la reina y a la torre. Y te gano la partida. Fijaros qué manera más sutil de defender el peón de h4. Alfil c8. Jaque. Y cuidado que ya tenemos combinaciones de mate contra el rey. De hecho ya puedo soñar con que la reina llega aquí y es mate. Con que si se cambia la reina y quedo con un final de torres también te voy a meter mate. Este rey se está quedando en red de mate ya, ¿no? Y el alfil de c8 comparado con el caballo pues sencillamente es horrible. Torre por torre y como no Fischer lo cambia todo. Fischer solo quiere cambiar piezas, ¿vale? Lo que os decía. Le cambia también las damas y ahora esto ya es cuestión de técnica. Tengo que meter mi rey, tengo que tirar mi 3 contra 2 y fijaros que no tiene rey prácticamente. Juega g5, le cambia y aquí viene un momento que es como un ordenador. Es una máquina de calcular. Es imposible ser más perfecto que lo que hace Fischer ahora. Fijaros. Ataca el peón y amenaza un doble de jaque y zamparme al alfil. Única. Venir aquí, me como el peón. Pero claro, un ziker aún se creía que haría tablas con esta jugada. Pero Fischer lo tenía todo calculado, ¿no? ¿Qué vio Fischer? Vio este genial, párate el vídeo si queréis, porque vio este genial caballo e8. Una manera preciosa de defender este peón porque le va a meter este regalito. Jaque y nos vemos. No puede comerse el peón de g4. Ahora se va del jaque y le juega rey. Perdón, primero defiende el peón de g4 y ahora cuando le toca el caballo, en lugar de mover el caballo, le toca el alfil. Para que el alfil se meta en d1 y le ha obligado al rey a meterse en g7. Y fijaros, locura. Le mete caballo de 7 y el negro está completamente perdido. No se puede comer este peón porque fijaros que ha calculado Fischer. Jaque y corona. Y si me quieres comer, otra vez el caballito metiendo dobles y ganando la partida, ¿no? Y si no te puedes comer este porque estoy coronando y estoy ganando. Y si no se podía comer este peón, sencillamente cuando el rey vino aquí, un ziker tuvo que abandonar porque le está cayendo algo más del flanco de dama. Si no, el caballo llegará a y4 ganando la partida y este peón de efe combinado con el rey, pues ganarás casi sin querer, ¿no? Bueno, una partida simplemente de un genio, ¿vale? Seguramente uno de los dos, tres genios de la historia del ajedrez. Siempre nos quedaremos con la ilusión de haber visto ese famoso match en el 75 contra Karpov, que por desgracia no se produjo en Manila, ¿no? Y nada, mirad todas las partidas de Fischer porque realmente vale muchísimo la pena, ¿no? Mis mejores 60 partidas. Esta, evidentemente, yo creo que está entre las cinco mejores partidas de su carrera. Precisión, estudio, cálculo y un poco todo lo que definía al gran Fischer, ¿no? Dos años antes, fijaros, 1970. Como sabéis, Fischer se hace campeón del mundo en el 1972 contra el gran Boris Spassky en Islandia, en Reykjavik. Nada más, un saludo desde Menorca y hablamos, que vaya muy bien.